Gracias. Aquí me imagino que, como la mayoría de ustedes, he tenido una noticia, he oído una noticia, que es la detención de Yosu Ternera, la detención de un militante de ETA, un terrorista perseguido por la justicia desde hace muchísimos años, que no viene más que a ratificar algo que los socialistas solemos decir siempre, que es que el final de ETA ocurrió en el año 2011, pero que también viene marcada en una semana en la que la iniciamos con el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, un hombre que, con su fallecimiento también, ha hecho recordar a toda España el protagonismo que tuvo como ministro del Interior y como los dos gobiernos socialistas, el gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero y por Pachi López en Vitoria, en el final de ETA. Por lo tanto, es inevitable esta referencia y la alegría que nos da que se haya producido esta detención. Y voy a lo que nos ocupa hoy y lo que nos viene ocupando en estas semanas y días que nos quedan por delante hasta el próximo 26 de mayo, que es presentar ante ustedes las ideas socialistas que tenemos, como les decía, para los tres territorios que componen Euskadi. Nosotros siempre defendemos la personalidad de los territorios, pero también, lógicamente, que son tres territorios, pero que somos un país. Como solía decir Bernardo Achaga, Euskaliría, Orida Gure Irudia, Euskadiren Irudia. Tenemos, además, el honor, yo tengo el honor de tener tres grandes candidatos y candidatas sobradamente conocidos, con amplia experiencia en la gestión, demostrada en estos últimos cuatro años, con liderazgo, además, en las áreas que les ha correspondido liderar en las diputaciones. Tienen conocimiento, además, profundo y detallado del día a día de sus territorios, de Vizcaya, de Álava y de Guipúzcoa. Saben cuáles son los principales problemas que les acucian a los guipuzcoanos, a los vizcaínos y a los alaveses. Tienen ideas y proyectos que querrán compartir con ustedes en los próximos minutos, sobre todo para mejorar la economía de los territorios, la cohesión social de su población y para afrontar con garantías de éxito los retos que, lógicamente, tenemos que abordar en los próximos años. Pero, sobre todo, lo que nos diferencia en los proyectos socialistas es que nosotros no buscamos la competencia entre territorios. Lo que buscamos es la colaboración, la cooperación. Esa es la clave del éxito. No competir entre nosotros, sino buscar aquellas sinergias que nos van a hacer más fuertes y afrontar, como digo, los retos que tenemos ya con garantías de éxito. Y para eso también me habrán podido escuchar ustedes en estos días decir que es muy importante el alineamiento de todas las políticas en el conjunto de las instituciones. Desde la más cercana al ciudadano, como es el ayuntamiento, la primera ventanilla a la que acuden los ciudadanos, los socialistas, somos el único partido que a día de hoy garantizamos la presencia en todas las instituciones que toman decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos. Y estoy pensando en los ayuntamientos, como les decía, en las diputaciones, en el Gobierno vasco, en el Gobierno de España, en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, que es quien dirige y marca las políticas en Europa. Y eso solo el Partido Socialista de Euskadi puede ofrecerlo en esta tierra. Ese alineamiento, esa complicidad, esa no competencia, pero sí cooperación y colaboración interinstitucional que tan buenos y magníficos resultados ha dado en esta tierra. Siempre de la colaboración entre los gobiernos, estoy pensando en el Gobierno vasco con el Gobierno de España, o en los ayuntamientos, con el Gobierno de España y con los fondos europeos, hemos hecho que esta tierra avance y tenga proyectos de mucho éxito. Y como hoy presentamos a nuestros candidatos, a nuestro candidato en Guipúzcoa y a las candidatas en Vizcaya y en Álava, mi deber es hablar del papel de las diputaciones en Euskadi. Y es un eslabón fundamental. Es un eslabón fundamental porque tiene competencias en áreas que afectan directamente a la vida de la gente. Estoy pensando en la dependencia, estoy pensando en el bienestar social. Por eso, vuelvo a señalar el eje que quiero que sea de mi discurso, que es la colaboración y no la competencia. Por eso, nosotros, cuando gestionamos, no gestionamos las instituciones como si fuesen un fortín competencial que arrojar frente a otro. Sino nosotros lo que hacemos es buscar exprimir al máximo las posibilidades del autogobierno en todas sus expresiones, bien desde los ayuntamientos, desde las diputaciones o desde el Gobierno vasco, para servir mejor a los ciudadanos. Nosotros nunca buscamos excusas en enemigos exteriores. Porque es a lo que nos estamos enfrentando a día de hoy en todos los niveles. En España, en Euskadi, en Europa, a la expresión de los nacionalismos. Los nacionalismos en sus diferentes versiones, que ahora mismo están poniendo en riesgo el futuro de la Unión Europea. Con divisiones, con desconfianzas en el proyecto europeo. Hablando más de soberanías que de compartir, que de colaborar, que de crecer juntos. Porque yo lo que hoy les quiero decir, fundamentalmente, es que solos no somos nada. Solos no podemos vencer ni tener futuro en esta Europa, ni en Bilbao, ni en Vizcaya, ni en Euskadi. Por lo tanto, para hacer frente a los retos del futuro, que están ya en nuestras puertas, como la economía digital, que traerá los empleos digitales, la implantación del 5G o de la inteligencia artificial, hace falta que tengamos marcos supranacionales donde compartir soberanías. Y ahí los socialistas nos sentimos muy cómodos, porque nosotros creemos que todas las instituciones se complementan entre sí. Nosotros no queremos trocear Europa, como parece que proponen algunos. Nuestra propuesta es siempre la de la cooperación desde la lealtad. Y, desde luego, defendiendo, claro que sí, el papel de las regiones en la construcción europea, defender el papel de regiones como la nuestra, que tiene competencias legislativas, competencias exclusivas, que tenga una voz en Europa, pero que sea siempre desde la cooperación y desde la lealtad interinstitucional. Por lo tanto, nosotros tenemos esa gran diferencia con respecto a otras fuerzas políticas. Nosotros no queremos utilizar las competencias para arrojarlas contra nadie, sino para servir mejor a los ciudadanos. Nosotros creemos en la colaboración, en la lealtad y, sobre todo, también creemos en el valor de la estabilidad. Es la gran apuesta que ha hecho el Partido Socialista en los últimos años. Apostar por la estabilidad en las instituciones, desde el acuerdo con los diferentes, convencidos de que nadie está en posesión de la verdad absoluta y, por lo tanto, que tenemos que construir el futuro juntos. Y creo, además, que la ciudadanía así lo siente. Es decir, que el acuerdo no es tanto una necesidad aritmética, sino una necesidad social. Así que, nosotros, es la apuesta que hacemos en estas elecciones y que venimos haciendo en todos los años anteriores. Nosotros no creemos que se pueda construir Europa, como están diciendo algunos partidos nacionalistas en esta campaña, sobre la base de hacer consultas en todos los países. Nosotros creo que tenemos claro que la Unión Europea, como les decía al inicio, se construye sobre la base de compartir soberanía y no de trocear Europa. Y, por eso, también les quiero hacer una reflexión, si me permiten, qué sería de este país, de Euskadi, sin la contribución que los socialistas venimos haciendo desde hace unos años a la estabilidad por medio de los acuerdos para la gobernabilidad de este país y para que las instituciones estén centradas en lo que de verdad interesa a la gente, que es su agenda de problemas. Orida, gure el burua, es. Pluraltasuna acudea tu. Hortan, nico usted dot, alderdi, socialista, argi, utzi duela, balio, garria, dela. Akordioak, billatzea, esberdinekin, aurrera egiteko. Orida, etorkizuna, irabasteko. Egon cortazuna, bermatu. Gure txatorida, balio, oso, garrantzitsua. Iritarren agenda, erakundetara, eraman, eta horrela, berebizitza, obetzea. Orida, gure, el buru, nagusiena. Bueno, voy a terminar ya para dejarles con nuestros candidatos, que seguramente les explicarán cuáles son sus proyectos para sus territorios, pero tengan en cuenta que Denis, Cristina y Teresa son, como decía al principio, gestores magníficos, líderes en su territorio, en las áreas que han llevado en sus carteras o que han liderado en la diputación. Y estoy pensando en carteras tan importantes como el empleo, que encabeza la preocupación de la ciudadanía vasca. El empleo es la principal preocupación de los vascos. O la sostenibilidad ante el cambio climático, el medio ambiente. Ahí hemos estado los socialistas dando pasos fundamentales. O la movilidad, que también es fundamental en este futuro de hoy. La movilidad es un vector de crecimiento y nosotros, que somos una conurbación, es fundamental facilitar esa movilidad. O la cultura. La cultura también para los socialistas no es algo menor, sino algo troncal, fundamental. Así que les dejo con ellos y espero que encuentren interesante todo lo que tienen que enunciarles y contarles. Es que ricasco. Les dejo con Teresa la espada. Gracias a las necesidades de la sociedad. Por eso constituimos un Gobierno plural, basado en dos proyectos políticos diferentes del que he tenido el honor de formar parte como diputada socialista de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Y, por tanto, me presento hoy ante ustedes, cuatro años después, con el bagaje de haber cogobernado a la Vizcaya y con el orgullo de haber sido quienes hemos liderado la necesidad de una reforma fiscal progresista. Una reforma fiscal que ha sido positiva para las empresas, productivas, para la ciudadanía y, sobre todo, para desarrollar políticas que benefician al conjunto de la ciudadanía, de inclusión social, de movilidad sostenible, de cooperación al desarrollo, de diversidad, de transparencia, de participación ciudadana y evaluando las políticas públicas. Y, por último, y más importante, ha servido para efectivamente poner en funcionamiento políticas de empleo e igualdad en la agencia de Gobierno de la Diputación Foral de Vizcaya. Esta legislatura, no tengan duda, va a ser recordada por haber sido un momento histórico para la Diputación Foral de Vizcaya de la aprobación de la norma foral de igualdad, pero también por haber sido protagonistas y por haber llevado a la política de la Diputación las políticas activas de empleo que hemos puesto los socialistas allí. Y ambas cosas las hemos hecho para avanzar hacia una sociedad más sostenible, más saludable, pero también más próspera, que requiere equidad y justicia social. Soy consciente que una sociedad muere de complacencia cuando se queda estancada en la fotografía de los logros realizados. Lo he dicho muchas veces, yo soy inconformista por naturaleza y muy consciente de todo lo que nos queda abordar. Y me gusta abordar en el presente los retos de futuro y las estrategias a seguir para conseguir nuevos éxitos y oportunidades que permitan a las personas y al conjunto de vizcaínos y vizcaínas desarrollar el proyecto de vida en igualdad de condiciones y en condiciones de dignidad. Por eso creo que Vizcaya necesita un nuevo liderazgo ambicioso basado en valores de progreso y de justicia social que aporte las respuestas necesarias para liderar las estrategias de futuro en un mundo globalizado. Estrategias basadas en cuatro ámbitos de actuación. Primero, el cambio climático y la transición ecológica y energética justa. Es imprescindible que las políticas medioambientales formen parte del epicentro de la política vizcaína. Se trata de una política de presente mirando hacia el futuro. Esto nos lo están reclamando las personas jóvenes y en las calles y Vizcaya tiene esta asignatura pendiente y debemos abordarla con inteligencia y con urgencia. El abordaje del cambio climático será transversal y de la gobernanza climática prioridad. Apostaremos por las energías renovables, por apoyar a nuestro tejido económico en una transición ecológica que tiene que convertirse en una oportunidad para desarrollar un nuevo modelo económico sostenible y saludable. Una apuesta también necesaria por disminuir la factura energética que paga nuestro tejido industrial y que nos pone en la vanguardia de los objetivos 2030. La política medioambiental es una oportunidad para la construcción de un nuevo modelo económico y social que va a generar tejido productivo, que va a crear empleo estable y calidad y, por tanto, la política medioambiental y empleo son mis dos máximas prioridades. Les hablaba al inicio de los riesgos de autocomplacencia. Bueno, pues yo creo que en materia medioambiental tenemos más motivos de sonrojo que para conformarnos. En la próxima legislatura tenemos que incluir una política medioambiental que ha sido inexistente, poniendo la mirada en la prevención y en la economía circular, reducir, reutilizar y reciclar y acercar nuestras tasas de reciclado al horizonte del 60% y tenemos que abordar una estrategia de respeto, cuidado y conservación al medio natural. Segundo, la apuesta por la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Sin duda, uno de nuestros compromisos es el cumplimiento y desarrollo reglamentario de la norma foral de igualdad para asentar las bases de una sociedad igualitaria que aproveche el talento y las capacidades del 100% de las ciudadanos y ciudadanas. Los ejes serán la traversalidad de las políticas de igualdad, la corresponsabilidad y conciliación, el empoderamiento y cambio de valores y, por supuesto, la lucha sin cuartel contra la violencia machista. Quiero más igualdad en el ámbito del género, pero también quiero más igualdad en el ámbito territorial. Necesitamos más cohesión territorial, igualdad de oportunidades para el conjunto de vizcainos y vizcainas vivan en la comarca que vivan. Y por eso es imprescindible colocar a las personas y a sus necesidades en el objetivo central de nuestras políticas. Las infraestructuras y el transporte público que dependen de la diputación tienen que estar al servicio de la ciudadanía y de su desarrollo económico, y nunca al revés. Los socialistas hemos impulsado el plan de territorial de carreteras y hemos puesto en marcha la Autoridad de Transporte de Vizcaya, que tendrá que desarrollar las propuestas necesarias para abordar, entre otras cosas, el billete único y la tarifa única. Es una demanda de la ciudadanía y una prioridad de los socialistas. Pero creemos que ha llegado el momento de desarrollar y culminar la línea 4 y 5 de metro. Nuestro compromiso es firme con el barrio de Recalde y con el municipio de Galdacao. Los socialistas siempre hemos estado en esa apuesta. Otros tendrán que explicar sus cambios de posición. Tercero, es imprescindible abordar una estrategia de desarrollo económico de Vizcaya que apueste por industria y su necesaria transición hacia la industria 4.0 para que lo haga de manera justa y teniendo como objetivo fundamental la creación de empleo estable y de calidad. La industria sigue representando el 30% de la economía de Vizcaya, pero año tras año hemos venido perdiendo peso industrial. Y aquí tampoco nos vamos a quedar en la autocomplacencia. La apuesta de la industria es una apuesta por el empleo digno, por la estabilidad, por una estructura económica que sustenta, pero debe ser también una apuesta por la innovación y el desarrollo y por situar Vizcaya de verdad en el mercado global a través de la internacionalización. Vizcaya está por debajo en inversión de I más de Masí de la media europea, pero también lo está por debajo de nuestro territorio guipuzcoano. Por tanto, el próximo gobierno socialista de Vizcaya deberá invertir en I más de Masí un incremento anual del 5% de presupuesto con el objetivo de colocarnos en la media europea, 2,07 del PIB. ¿Por qué es imprescindible colocar a Vizcaya en el liderazgo de la industria avanzada y tecnológica? ¿Y por qué es imprescindible políticas innovadoras para la generación de nuevos nichos de prosperidad y empleo digno? Esa será la mejor forma de atraer y retener el talento para construir una sociedad donde las personas jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida aquí en Vizcaya. Y vamos a seguir apoyando a nuestros trabajadores y trabajadoras con programas de recualificación que hagan de la transición industrial-tecnológica un camino justo también para aquellas personas que necesitan desarrollar otras capacidades en la pequeña y mediana empresa. Pero junto a más inversión y innovación vamos a aprobar un plan de empleo que apueste por la inserción laboral de las personas jóvenes. Sí, pero con una mirada muy especial a los mayores de 45 años. Me lo han oído repetir muchas veces. Un plan de empleo que siente las bases para la generación de nuevos empleos ligados a la industria digital, a la ecología, apostando por la recuperación de viejos oficios, incorporando la nueva tecnología, el mundo de la cultura y la creatividad y un turismo ordenado y sostenible. Y en este punto me gusta incidir en mi empeño por desarrollar un nuevo sector en torno al patrimonio y turismo industrial. Una iniciativa que además de generar prosperidad y empleo para el conjunto de Vizcaya ponga en valor nuestra historia y a los trabajadores y trabajadoras que lo hicieron posible la historia industrial. Cuarto, uno de nuestros pilares principales retos es el demográfico y el envejecimiento de la población. Y esto nos obliga a establecer políticas intergeneracionales que tengan por un lado en cuenta la atención a nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes, pero también a nuestros mayores. Por eso vamos a desarrollar un sistema de servicios sociales avanzado e inclusivo. Vamos a hacer de la política social una política transversal. Vamos a introducir en nuestras estrategias una política de atención a la familia que tenga en cuenta la infancia, la adolescencia, la juventud y las personas mayores. Quiero anunciarles que el Gobierno socialista, si soy diputada general, contará con una dirección de atención a la soledad dependiente directamente de la diputada general. Una dirección de soledad que sea la encargada de visibilizar y hacer realidad y aportar las respuestas adecuadas para garantizar la calidad de vida de todas las personas en todas las etapas de la vida. No podemos olvidarnos que el 26% de los hogares en Vizcaya son unipersonales y eso nos pone otro reto. Les he presentado hoy casi a modo telegráfico en el breve tiempo que tengo casi a mensaje de Twitter solo algunas líneas de los programas del Partido Socialista para Vizcaya. Tenemos ideas, tenemos equipo, tenemos ganas y tenemos fuerza. Yo quiero ser diputada general para liderar el Gobierno desde la perspectiva feminista con el objetivo de conseguir más igualdad, más justicia social y que nos lleve a construir una sociedad más sostenible y más saludable. Creo que hay que abandonar la autocomplacencia que no nos hace ningún daño. Ya saben eso de que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Termino parafraseando a Hannah Arendt o mejor haciendo una gran enmienda a la gran Hannah Arendt. Ella decía los asuntos de la política son demasiado serios para que se los dejemos a los políticos. Bueno, pues yo le hago una enmienda y le digo los asuntos de la política son demasiado serios para que se los dejemos solo a los hombres. Por eso quiero ser diputada general primera mujer de Vizcaya. Muchas gracias. Ahora os dejo con Cristina González la candidata por Alhava. Gracias Teresa. Buenos días señoras y señores. Gracias a Forum Europa por esta oportunidad. Gracias Hidoya por tu amable presentación. Alhava es un territorio con fortalezas extraordinarias. Una gran logística, puertos secos, ferroviarios, las mejores instalaciones aeroportuarias, rápida conexión con los puertos de mar, abundante suelo industrial y posibilidades de crecer, una industria líder en varios sectores y muy competitiva en general, un potente sector agrícola y ganadero y muy especialmente vinícola. Buena presencia en los mercados de todos los continentes con una variada oferta de productos, muy buena formación universitaria, formación profesional y alta cualificación de los trabajadores. Una posición estratégica para servir al corredor atlántico desde el sur de España y Portugal hasta el centro de Europa. Buenas conexiones por carretera, buenas reservas de agua para que en Bilbao tampoco se pase sed. En Alhava también su deporte y sus deportistas de élite nos dan visibilidad y también los eventos nacionales e internacionales. Tenemos una población de más de 8 millones a menos de 2 horas de la capital. Con estas fortalezas que no son todas pero que dibujan un mapa reconocible para la reflexión de hoy la pregunta es de manual ¿qué le falta a Alhava? Bueno, pues en una primera aproximación yo diría que le falta una actitud más ambiciosa para abrirnos al mundo que fuera complementaria con la actitud que ya tenemos para abrirnos al mundo en el terreno industrial dar mayor seguridad en la estabilidad institucional a los inversores para evitar confusiones con lo que somos y lo que no somos mejorar la presencia en los presupuestos del gobierno vasco en más departamentos que en los que gobernamos los socialistas y alguno más garantizar el funcionamiento institucional con mayorías reforzadas una actitud más solvente en determinados representantes públicos para que lo partidario sea compatible con el interés general y el acuerdo no produzca tanto miedo escénico ni tantas rivalidades impostadas déjenme que pase de los titulares a una rápida explicación no encaja que la plataforma logística de Arasur le salga competencia sin la debida planificación y optimización de recursos que la más numerosa asociación de bodegueros de río Jalavesa pierda esta referencia y quiera llamarse de Euskadi que la toponimia en vez de servir para que se nos reconozca y se nos encuentre se use para confundir y para enfrentar que mientras las instituciones territoriales y las fundaciones bancarias garantizan la financiación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia tanto en Pizcaya como en Guipúzcoa en Álava estemos en los recortes que los eventos y actos culturales sin chistu y tamboril tengan tantas trabas y tan poca o ninguna financiación que en la organización de congresos no tengamos procedimiento para ser complementarios los tres territorios y para qué hace falta tanto debate sobre nuestro estatus si como en España y en la Unión Europea por cierto nuestros principales mercados como en ellos no vamos a estar en ningún sitio mejor para qué perdemos tanto tiempo en el derecho a decidir si tenemos cientos de decisiones pendientes quiero ser diputada general y quiero serlo para ayudar a cambiar el rumbo de estas cosas para muchas cosas más pero especialmente para estas muy especialmente para que las rivalidades territoriales sean sustituidas por la colaboración para que los territorios sumemos y ofertemos de manera complementaria para que lo identitario no gane a las múltiples identidades y nos termine deslocalizando para que la cultura propia sea más conocida y aumente su prestigio sabiendo acompañarse de las culturas del universo para que no gastemos fuerzas contra España y las optimicemos fortaleciéndonos juntos para que lo que es de todos los vascos se reparta más proporcionalmente entre vizcaínos vipuzuanos y alaveses en estos días he visto la mayoría de los programas electorales de nuestros competidores y en ellos hay referencias coincidentes todos tratamos de abordar propuestas en todos los sectores competenciales ciertamente hay más o menos diferencias pero se puede decir que todos llevamos inversiones y proyectos nuevos aunque algunos no sean novedosos el papel desde luego lo aguanta todo pero veamos cómo ha ido la práctica las noticias producidas por las juntas generales de Alaba en los últimos meses son no hay presupuestos se tensan las relaciones entre quienes antes tenían más entendimiento que se conforman extrañas alianzas políticas que se presentan reprobaciones que el objetivo de la oposición cuando se acercan las elecciones es que el gobierno no actúe para la ciudadanía que como si se tratase de una enfermedad incurable la última parte de la legislatura casi siempre queda en barbecho para los ciudadanos los programas electorales siempre son importantes son una buena parte del contrato con el votante pero en qué pueden quedar si no hay determinación para comprometerse y gobernar para comprometerse y pactar los socialistas llevamos años asumiendo riesgos arrimando el hombro contribuyendo a la gobernabilidad de las instituciones y ha llegado el momento del cambio del liderazgo señoras señores quiero ser diputada general para contribuir a cambiar esta deriva que tampoco tiene que ver con la función de la política que no es otra que atender y resolver los problemas de la ciudadanía y no de algunos partidos políticos quiero ser diputada general para que los cuatro años de la legislatura tengamos presupuesto para dialogar y para acordar para que el interés partidario no sea superior al interés general para que quien solo sabe bloquear decisiones cuando no gobierna quede en fuera de juego desde las urnas para que los modelos institucionales no dividan a la ciudadanía para que los que saben restar no aprendan a dividir quiero que la igualdad de género llegue a la máxima representación foral quiero que se corrija esa carencia democrática sostenida desde hace 40 años toca cambio porque sin dejar de ser tiempo de hombres también ha llegado para quedarse el tiempo de liderazgo de mujeres de mujeres que tenemos experiencia de gobierno de mujeres preparadas y practicantes del diálogo y del acuerdo es tiempo de mujeres de izquierdas de mujeres socialistas tal como nos impulsan y nos estimulan los últimos resultados electorales llevo cuatro años participando en el gobierno foral de álava cuatro años creando empleo público con la convocatoria de cuatro ofertas ayudando a crear empleo privado de calidad con destino de recursos a la contratación indefinida así como promoviendo y ayudando al autoempleo cuatro años recuperando inversiones en políticas sociales que el gobierno del partido popular recortó cuatro años aumentando el turismo aumentando el tiempo de estancias y el de prenoctaciones cuatro años buscando y consiguiendo ayudas europeas para programas y eventos que nos dieran más proyección y más prosperidad cuatro años colaborando con la cámara de comercio de álava con su dinamismo y disposición para la defensa y posicionamiento de la economía y los productos alaveses en los mercados internacionales cuatro años recorriendo Europa en viaje relámpago para traer a álava eventos internacionales como Umbra Light Festival el festival de la luz que en su primera edición superó las 80.000 personas o el congreso internacional del vino EYTC logros conseguidos después de regatearles mucho a los organizadores quizás hasta darles una cierta lástima por nuestras grandes pretensiones y nuestros pequeños recursos y siempre con la inestimable ayuda de muchos compañeros y compañeras socialistas desde el gobierno vasco llevo cuatro años invirtiendo en carreteras y en transporte público cuatro años codo con codo con los comerciantes artesanos hosteleros y otros servicios procurando hacer crecer sus negocios cuatro años negociando y acordando con los trabajadores de la función pública cuatro años con poco presupuesto excelente equipo y demasiados egos y envidias que sortear quiero ser diputada general porque quiero tener más responsabilidades quiero tener más equipo y quiero tener más presupuesto y lo quiero tener para atender y servir mejor a nuestros compromisos con la ciudadanía quiero liderar y si tengo que compartir lo quiero hacer no perdiendo el tiempo ni la energía en los protagonismos señoras señores en la próxima legislatura con liderazgo socialista en álava podemos llegar al pleno empleo seguiremos con el aeropuerto abierto las 24 horas gracias al gobierno de Pedro Sánchez y aumentaremos los vuelos de carga y los vuelos de pasajeros el tren de alta velocidad estará llegando a Vitoria el deportivo a la vez estará en Champions o en sus cercanías el Vasconi habrá ganado una o varias Final Four no quiero generar problemica pero lo que sí que será Rioja a la Besa será uno de los destinos nacionales e internacionales de turismo y de comercio Mercedes liderará el coche eléctrico ganaremos el reto de la energía con las renovables suficientemente instaladas aprovechando que la tecnología está en casa quiero más colaboración público-privada más colaboración e implicación de los sectores afectados en los grandes retos de futuro y en las inversiones que se necesitan quiero inversiones del Estado para mejorar y modernizar la terminal de pasajeros del aeropuerto de Foronda quiero el Nálava un centro de referencia del automóvil y las energías renovables generador de innovación de actividad congresual reclamo para el turismo que sea colaborador con la universidad y con la formación profesional quiero más cohesión territorial evitar el despoblamiento de los pueblos aumentar la inversión en comunicaciones y en transporte público en formación para el empleo en promoción del turismo en industria de transformación para la agricultura y la ganadería y estabilidad para el comercio de cercanía quiero mayorías estables para alejar tentaciones opositoras de bloqueo quiero contribuir a que el Partido Socialista de Euskadi y de España vaya afianzando liderazgos que sumen colaboraciones de progreso en todos los niveles de la política porque todos son complementarios y todo ello y algo más con un pequeño gran cambio un rostro de mujer y una rosa como símbolo con una excelente candidatura con un gran partido el de Alfredo Pérez Rubalcaba y el de Fernando Buesa llegados a este punto no merece la pena perderse esta oportunidad yo no pienso perdérmela muchas gracias y os dejo con Denis y Chaso buenos días gracias al Foro Nueva Economía por esta invitación que nos ha cursado y a todos los que habéis decidido acompañarnos en esta mañana durante la campaña electoral veréis hace cuatro años bueno tuve la oportunidad también de comparecer ante todas vosotras todos vosotros para explicaros en qué situación estaba Guipúzcoa cuál era la situación por la que atravesábamos recordaréis que si estuvisteis explicamos que Guipúzcoa por aquel entonces estaba sumida en un en una profunda crisis de crispación de enfrentamiento y de parálisis veníamos de gobiernos liderados por EH Bildu que habían demostrado solamente tener capacidad para la imposición en múltiples aspectos y sobre todo una agenda política que estaba también en fin bastante centrada en las cuestiones de la pertenencia de la identidad y en aquel momento el Partido Socialista de Guipúzcoa como el resto del Partido Socialista en Euskadi decidió tomar la decisión decidió articular un gobierno de coalición articular un gobierno de coalición que apostara por la estabilidad que apostara por la recuperación de la cultura del pacto que había estado denostada durante los últimos años en Guipúzcoa por aquello de pensar que cuando uno pacta está renunciando a sus principios nada más lejos de la realidad nosotros hicimos un análisis y un diagnóstico entendíamos que debíamos representar a la izquierda social que es capaz de llevar a los gobiernos las políticas sociales que es capaz de ir más allá de la pancarta del no del rechazo o de estar permanentemente en los púlpitos dando elecciones comprometerse es pactar comprometerse es saber renunciar algunas cosas para poder llevar el resto de sus máximos o de sus proyectos de sus postulados políticos al gobierno hicimos tres cosas cuando alcanzamos el gobierno la primera fue la recuperación de la cultura del pacto que en Guipúzcoa particularmente que es un territorio muy fragmentado muy plural y muy diverso era necesario y conseguimos que con todo ello se ofreciese se proyectara un mensaje de armonía de tranquilidad conformando un gobierno de amplio espectro en el que mucha gente en Guipúzcoa se sentía identificado transversal un gobierno entre diferentes lo segundo que hicimos fue coger sobre nuestros hombros los mayores problemas los mayores problemas que venían atascados y que venían dando vueltas de forma casi cronificada como una noria a los que no habíamos sido capaces de dar respuesta no ya en los últimos cuatro años del gobierno de Bildu sino incluso décadas atrás mi compañero José Nacio Asensio que es el diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas asumió la cartera o asumió la responsabilidad de resolver el problema de los residuos conoceréis os acordaréis de que en aquel momento estábamos dando un bochornoso un lamentable espectáculo por no saber gestionar uno de los elementos más fundamentales más básicos Guipúzcoa había sido conocida por muchísimos avances y sin embargo algo tan ordinario algo tan básico como la gestión pública de los residuos urbanos estaba enquistada bueno pues cogimos esa tarea y algo que no había sido posible resolver en décadas lo hemos resuelto en cuatro años demostrando capacidad de gestión demostrando valentía y demostrando poder solventar todos los problemas jurídicos técnicos y financieros que nos habían dejado sobre la mesa hemos construido infraestructuras imprescindibles para sacar provecho a ese esfuerzo que hace la gente todos los días separando haciendo una selección de los residuos para que puedan ser posteriormente reciclados había quien decía que solamente el puerta a puerta la imposición iba a conseguir que aumentáramos los umbrales de recogida selectiva nada más lejos de la realidad hay que confiar en la gente y es lo que hicimos estamos en el 52% de recogida selectiva y reciclaje vamos a llegar al 60% gracias a las infraestructuras que son imprescindibles para maximizar ese esfuerzo y queremos llegar en el año 2030 al 70% ya estamos en la media europea pero queremos superarla con mucho y situarnos a la cabeza de esa apuesta que tiene que ser también la apuesta y la lucha contra el cambio climático cogimos también el área de la movilidad Guipúzcoa es un territorio orográficamente muy complejo y el transporte público juega un papel fundamental es verdad que se ha construido se ha terminado de construir la rotonda de Guipúzcoa la red de carreteras de alta capacidad pero nosotros hemos hecho fundamentalmente la apuesta del transporte público aquí se ha comentado en algún momento que se quiere en el caso de Vizcaya apostar por el billete integrado en Guipúzcoa ya lo teníamos pero lo hemos hecho crecer hemos incorporado a Renfe nada más y nada menos es una gestión que ha hecho nuestra compañera Marisol Garmendia al frente del departamento de movilidad y ordenación del territorio incorporar a Renfe a la tarifa única e integrada de la chartela Mugi para que todo el mundo sea del corredor de la N1 hacia el interior de Guipúzcoa o sea del corredor de la costa en cualquier punto de Guipúzcoa pueda optar por el tren por el topo de Eusco Tren o por Lurral de Bus con las mismas tarifas y aprovecharse de esas tarifas progresivas incluso hemos aprobado tarifas especiales para los jóvenes para que a partir del viaje 51 la tarifa no crezca más y se convierta en tarifa plana hemos asumido la regeneración de Pasaya Aldea Miguel Ángel Crespo que ha sido nuestro director de ordenación del territorio que está allí le quiero también agradecer su trabajo ha hecho en colaboración con la alcaldesa de Pasaya una labor ingente porque creedme que es muy complejo poner de acuerdo al gobierno vasco poner de acuerdo a la autoridad portuaria poner de acuerdo a la diputación y al ayuntamiento de Pasaya en un terreno tan pequeño con gran presión urbanística demográfica para sacar de alguna manera adelante un territorio que es un territorio de oportunidad y que había estado tratado fundamentalmente por el nacionalismo en Guipúzcoa históricamente como la puerta trasera de San Sebastián eso no podía ser y una de las grandes digamos señas de identidad de nuestra gestión al frente de la diputación ha sido girar virar la mirada a las zonas de Guipúzcoa donde más necesidad había para priorizar políticas de regeneración urbana y generación de empleo y también optamos por liderar carteras de enorme penetración y sensibilidad social y cultural he tenido el honor en esta legislatura de llevar el departamento de cultura turismo deportes cooperación al desarrollo y con ello hemos hecho algo que a los socialistas guipúzcoanos se nos había negado en muchas ocasiones lamentablemente como el resto del socialismo vasco durante décadas hemos tenido que estar en una posición muy defensiva y muy resistente aquí se han hecho algunas menciones obviamente de cuál ha sido ese papel y cuál ha sido ese pasado pero haber podido gobernar cultura con un equipo íntegramente Euskaldún haber podido gobernar deportes trabajando por la igualdad de los equipos femininos y masculinos haber podido trabajar por el turismo para hacer crecer el interior para entrar en las comarcas del interior de Guipúzcoa para repartir mejor la riqueza que genera el turismo ha sido además de un honor una experiencia fantástica para hacer que el socialismo guipúzcoano y que nuestra mirada global abierta abierta al mundo mestiza compleja pueda también entrar en esa Guipúzcoa que creemos que la cultura puede servir también para esas identidades a las que estamos abocados lo queramos o no en el siglo XXI las sociedades modernas esas tres cosas hemos hecho y hemos desplegado toda una agenda socialdemócrata porque hemos cambiado la agenda política que estaba centrada en elementos identitarios como decía antes y en sentimientos de pertenencia hemos centrado la mirada en el envejecimiento que Guipúzcoa lamentablemente encabeza lidera casi a nivel mundial estamos hablando muchísimo en esta campaña de envejecimiento y podría desplegar aquí una batería de medidas que hemos puesto en marcha para tratar mejor a nuestros mayores para ampliar el estado de bienestar guipúzcoano para tratar mejor y para elevar el número de beneficiarios de la ley de dependencia pero me gustaría poner el acento en que si ahora tenemos un alto nivel de envejecimiento y una baja tasa de natalidad quienes dentro de 30 años tengan que disputarse digamos la diputación en los debates van a estar ante un auténtico suicidio demográfico guipúzcoa se hace vieja guipúzcoa se hace muy vieja y además de tratar a nuestros mayores con dignidad como se merecen necesitamos poner el acento en el imprescindible rejuvenecimiento y aquí quiero poner en valor no solamente las cosas que estamos haciendo desde la diputación y las que tendremos que hacer sino las que está haciendo Iñaki Arriola al frente del departamento de vivienda y medioambiente del gobierno vasco porque es fundamental que en guipúzcoa acordemos un pacto un pacto interinstitucional que se convierta en un plan de choque en un plan de choque por el rejuvenecimiento serán imprescindibles Iñaki tus políticas en materia de vivienda social en régimen de alquiler para los jóvenes fundamentalmente para los jóvenes será imprescindible también empezar a pensar en nuestro particular derecho a decidir del que hablamos muchas veces pero podríamos emplear en materia fiscal para mejorar el tratamiento a las familias que quieren tener hijos e hijas porque tenemos una natalidad por los suelos y eso también hay que ayudar a que se pueda fomentar tenemos que seguir trabajando en la conciliación laboral que se está llevando a cabo en muchas empresas guipuzcoanas a través de experiencias piloto dentro del programa de Torquizunarax que va a ser fundamental también la habilitación de guarderías en los centros de trabajo y muchas cosas más que tendremos que hacer evidentemente para trabajar por el rejuvenecimiento también creo que como están haciendo los territorios más inteligentes de Europa tenemos que pensar en la inmigración no como un problema sino también como una posible solución si somos capaces obviamente dentro de una inmigración regulada y ordenada de ser inteligentes y trabajar por la integración por la cohesión social muchas de esas personas pueden perfectamente formar parte de nuestra base productiva como ocurrió en los años 50 y 60 sino de que guipuzco hubiera conseguido ese crecimiento industrial que en estos momentos nos ha traído hasta aquí a generar ese nivel de riqueza eso también está en esa nueva agenda socialdemócrata guipuzcoana obviamente hemos convertido un problema que era el reciclaje en una solución y en una oportunidad tenemos en el centro nuestras políticas y nuestra agenda medioambiental la transición energética la lucha contra el cambio climático a través de nuevos empleos verdes hasta 10.000 ha calculado el departamento de medioambiente que se pueden generar con las industrias ligadas al reciclaje cerca de 60 empresas están trabajando en el clúster del reciclaje la industria de la electromovilidad en Guipuzcoa tenemos fortalezas habilidades y competencias CIDETEC IRIZAR CAF son empresas que nos pueden ayudar a hacer de la electromovilidad un fenómeno que se está digamos desplegando en todo el mundo una oportunidad nueva industrial en Guipuzcoa para generar empleo denso en conocimiento y con mucho valor añadido la industria 4.0 es una enorme oportunidad sabéis que Guipuzcoa tiene potenciales muy importantes en ese campo de la industria pero también hay amenazas la ciberseguridad es un elemento que a futuro va a tener mucha importancia y Guipuzcoa tiene potencial tiene conocimiento tiene habilidades y tiene empresas y hemos creado un centro específico sobre ciberseguridad para maximizar esas potencialidades y hemos también desplegado una agenda cultural como decía antes muy ambiciosa renovando profundamente aunque parecía imposible yo creo que en fin convendréis conmigo que Guipuzcoa y especialmente San Sebastián es conocida por su capacidad cultural con Marijose Tellería en la dirección de cultura hemos conseguido hacer un trabajo de renovación profunda de la agenda cultural si ya había festivales hemos creado el Festival Internacional Marítimo de Pasaya una enorme oportunidad para recuperar nuestra memoria nuestro legado vinculado al mar que si algo somos los vascos en años en centurias lo hemos ido gracias a la mar y gracias a la tradición marítima y a la tradición naval bueno pues un festival precisamente donde más falta hacía donde solamente se hablaba de exclusión o de umbral de la pobreza estamos hablando de festivales de turismo y de cultura ese es el territorio de Pasaya hemos generado una norma foral de mencionazgo cultural para mejorar la financiación de la cultura también desde fuentes privadas hemos generado programas para incentivar el crowdfunding para que en fin la gente se pueda sumar a iniciativas culturales aportando su granito de arena hemos creado una escuela de cine una escuela de cine de los tres tiempos del pasado del presente y del futuro en Tabacalera en colaboración con la Filmoteca de Euskadi con la propia Tabacalera y con el Festival Internacional de Cine la Escuela de Cine Elías Queregeta y hemos creado en colaboración precisamente con el gobierno vasco Iñaki el Instituto Vasco de Arquitectura en el Convento de Santa Teresa un lugar inmejorable para divulgar la arquitectura contemporánea vasca que también es santo y seña de nuestra identidad moderna y mestiza Labur Bilduz Ez gera mugatu kudeak eta egitera politika ere egin dugu eta horregatik nabari izan da Partido Socialista gobernuan geundela diferentziak izan ditugu gure sozioarekin eta horrela gertatu danean ez dugu arazorek izan gure jarrera erakusteko gure diputatu nagusia Kataluniaren inguruan inbidia zeukala esan zuenean agudo etorri ginean esatera ez gendela ados ez gendela inundik ere ados ez daukak gula ezer inbidiaatzeko Kataluniarekin eta bigarrenik egindugu oso gauze importantea gertutasuneko politika batera eman egia dani durela la urte gipuzkako alkate izan hainuela esanuela ez genuen hori lortu baino bai izan gerala zine gotziak Josinazio Marisol Goizane Mari Jose Miguel Angel zine gotzi bezala jardungera aldundian udalerri guztietara joan gera eta elkatei ez dieguen undikere berahien karnetaren kolorea eskatu kolaboratzeko hori ere beharrezkoa dag gipuzkoan hemos hecho dos grandes cosas y voy terminando la primera de ellas ha sido ocupar espacios políticos en la coalición todos sabemos que una coalición de gobierno entraña riesgos para quien no ostenta la cabeza de la institución por eso teníamos muy claro que teníamos que jugar un papel de coliberazgo y ocupar espacios políticos no hemos tenido os lo aseguro ningún empacho en marcar diferencias y decir no cuando tocaba cuando el diputado general ha dicho que envidiaba la situación por la que atravesaba Cataluña cuando el diputado general recibía a Artur Mas en fin con todo tipo de pompa en la diputación foral de guipuzkoa para hacer proselitismo de la situación catalana cuando el diputado general viajaba a estar con Puigdemont para lo mismo cuando el diputado general terminaba cantando en el cruzal la estaca con el señor Torra ese no es el camino de guipuzkoa ese nivel de enfrentamiento de exclusión de política sectaria de acumulación exclusiva de fuerzas nacionalistas ha hecho muchísimo daño a guipuzkoa tradicionalmente no es el camino ser coherente implica predicar con lo que se está haciendo y nosotros hemos ocupado el espacio de convencimiento absoluto de que ese pacto más allá de una suma de una mera suma aritmética para que diese estabilidad y mayoría absoluta era fundamentalmente una apuesta por la convivencia un gobierno de amplio espectro que representa gran parte de la ciudadanía que se siente cómoda y confiada en ese acuerdo y hemos hecho una segunda cosa en guipuzkoa lamentablemente no sé si por la profundidad de los valles o por qué pero cuesta mucho ponerse de acuerdo tradicionalmente cuesta mucho ponerse de acuerdo y eso tiene que ver también con una mirada un tanto sectaria de la política nosotras y nosotros en la diputación foral hemos colaborado hasta con el último pueblo gobernado por cualquiera de los partidos políticos que tienen representación institucional en guipuzkoa jamás hemos pedido a ningún alcalde o alcaldesa que nos enseñara el color del carné del partido en el que milita es fundamental trabajar para todas y para todos y convertir esa colaboración institucional en un bien común para el conjunto de la ciudadanía porque eso es lo que hace que la gente se sienta beneficiada de los acuerdos inversiones en materia deportiva cultural medioambiental transportes paradas de autobús lo que fuera necesario para llegar a acuerdos y mejorar la vida de la gente tenemos desafíos obviamente rejuvenecer guipuzkoa mejorar la realidad laboral en guipuzkoa tres de cada diez trabajadores no tienen un convenio colectivo que les ampare del conjunto de los desempleados el 58% son hombres perdón mujeres y el 42% son hombres el 9,4% de las familias que tienen menores a su cargo están bajo el umbral de la pobreza eso también nos da la pista de que hay una guipuzkoa a la que no le va tan bien y a la que el crecimiento económico no le llega eso es fundamental no me vale porque en ocasiones Markel Olano insiste mucho en ello y me recuerda a Rajoy cuando dice la mejor política social es el empleo cuidado eso no está tan claro hoy en día hay trabajadores y trabajadoras pobres familias que no llegan a fin de mes y una precariedad rampante que nos empobrece hemos salido de la crisis pero no hemos salido todavía de la precariedad y ese debe de ser un objetivo fundamental de cara al futuro y no puedo dejar de decir aun estando aquí en Bilbao que obviamente nosotros en fin perteneciendo al partido que pertenecemos creemos en el autogobierno y en una Euskadi cohesionada e igualitaria pero precisamente por eso creo que también tenemos que abordar con urgencia una reforma de la ley de aportaciones no para quitarle a nadie lo que le corresponde pero sí para que cada uno esté tratado en su justo término y cuando hablamos de la reforma estatutaria y cuando hablamos de avanzar en el autogobierno creo que nosotros siempre hemos dicho que sí sí es necesario para tener más competencias pero también para profundizar en el autogobierno y hacer un país más cohesionado más igualitario con menos duplicidades y más justo en el conjunto del país terminaré diciendo que las chicas de la real es obligado que hoy haga aquí un pequeño comentario me lo vais a permitir las chicas de la real visualizaron la victoria no sé si lo habéis leído en la prensa pero lo dijeron las chicas de la real días antes de jugar la final en Granada visualizaron la victoria el entrenador también lo dijo nosotros hemos visualizado que el 26 de mayo cuando se abran las urnas van a empezar a salir muchos votos socialistas que van a sorprender a más de uno muchas gracias